Si Atelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar, y por si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar. Adelita por Dios te lo ruego, que por mi cuerpo no vayas a llorar, y si Atelita quisiera ser mi esposa, y si Atelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestido de seta, para llevarla en un coche al cuartel. Y por si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar. Adelita por Dios te lo ruego, que por mi cuerpo no vayas a llorar, si Atelita quisiera ser mi esposa, si Atelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestido de seta, para llevarla en un coche al cuartel. Si Atelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar. De domingo a domingo, te vengo a ver, cuando será domingo, cielito lindo, para volver. Ay, 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 yo bien quisiera que todas las semanas, cielito lindo, domingo fuera. ay, 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 ay Domingo fuera Una flecha en el aire Tiró un pupito Y la tiró jugando Cielito lindo y a mi venido Ay, 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 ay Muerta la herida Que si tu no la cura Cielito lindo Pierdo la vida Ay, 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 ay Vamos para arriba Muerta la herida Así se canta el chabaco Que si tu no la cura Cielito lindo Ay, 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 ay Cielito lindo y a mi venido 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 Cielito lindo y a mi venido